No pelees por cosas, hay gente que cree que cuando te quitó algo a ti ya tu muerte llegó por causa de lo que te quitó No pelees por gente, no pelees por cosas, Dios va a hacer que si tú le des el pleito a él Lo próximo que venga a tu vida no es igual que lo que te quitaron, no, 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 olvídate de eso, no es igual Así te dice el Señor, hay momentos que va a parecer que tú pierdes, dice el Señor te voy a hacer entender que tú no pierdes Que aun cuando creen que te están quitando todo a ti no te quitan nada, José tenía la fuente así que a José le quitaron la túnica pero no la cobertura Tú me puedes quitar el trabajo no el proveedor, tú me puedes quitar el carro no la bendición de yo andar cubierto bajo la sombra del altísimo Pastora me quitaron el contrato prepárate para un contrato mayor, pastora me quitaron el cargo prepárate porque Dios va a hacer algo mayor Alguien que diga no me puedes quitar lo que Dios me dio, no me puedes quitar lo que Dios me dio El enemigo quiere hacerte creer que lo tuyo terminó, que tú no vas a poder salir de ese problema, no, déjame decírselo a lo 20 Que tú no vas a poder salir de ese problema, dile, hay un solo problema, dile, vamos, dile, me queda la raíz, ay, ay, ay Que es verdad se quemó, es verdad se secó, pero me queda la raíz, quienes están conectados a la raíz Tú crees que tú estás donde tú estás por lo que te quitaron, tú estás donde tú estás porque tú no has entendido a quien tú tienes Y hoy el Señor te dice que importa que te quiten la rama cuando tú tienes la raíz